Era en la mar que te encontré, cuando estabas tomando el baño Era en la mar y yo te hablé, en la playa cuando te vi Estaba yo mirándote, con miradas que no hacen daño Estabas tú mirándome, ya el tiempo no pinta gris Luego te vi pasar, cuando estabas solo en la playa Luego te vi pasar, cuando estaba cerca del mar Luego llegaste a mí, confundida entre las olas Luego llegaste a mí, como brisa que trae la mar Adivina el color, que me llega a ras del mar Azul, azul, que no cesa y quiero amarte Es el color, que del cielo llegó hasta mí Azul, azul, si me quieres te quiero a ti Mirándote, mirándome, que te entiendo mejor que nadie Mirándome, mirándote, te preciso igual que el mar Mirándote, mirándome, te preciso igual que el aire Mirándome, mirándote, solo quiero contigo estar Luego te vi pasar, cuando estaba solo en la playa Luego te vi pasar, cuando estaba cerca del mar Luego llegaste a mí, confundida entre las olas Luego llegaste a mí, como brisa que trae la mar Adivina el color, que me llega a ras del mar Azul, azul, que no cesa y quiero amarte Es el color, que del cielo llegó hasta mí Azul, azul, si me quieres te quiero a ti Adivina el color, que me llega a ras del mar Azul, azul, que no cesa y quiero amarte Es el color, que del cielo llegó hasta mí Azul, azul, si me quieres te quiero a ti Adivina el color, que me llega a ras del mar Azul, azul, que no cesa y quiero amarte Es el color, que del cielo llegó hasta mí Azul, azul, si me quieres te quiero a ti Adivina el color, que me llega a ras del mar Azul, azul, que no cesa y quiero amarte Es el color, que del cielo llegó hasta mí Azul, azul, si me quieres te quiero a ti